Estas son las noticias más importantes del día en El Informador. Los otros 200 millones de pesos se contrataron con el Banco Santander con tasa de 7.03%. En ambos casos, se especificó que el crédito se pagará en máximo un año, a partir de la firma de contratos. El gobierno del Estado tendrá tres meses de gracia y posteriormente deberá realizar nueve pagos mensuales. La fuente de pago de los créditos serán los ingresos de libre disposición que obtenga el Estado. Con Estados Unidos, Italia y España como los países con el mayor número de contagios, el mundo superó el millón de infectados por COVID-19. De los casi 8.000.700.000 pobladores mundiales, al menos 1.002.259 personas tienen el virus. Estados Unidos registra este jueves 234.462 casos, seguido de los 115.242 italianos contagiados y los 110.238 españoles que tienen el padecimiento. Esto, según datos de la universidad estadounidense Johns Hopkins, uno de los indicadores más consultados del mundo. A la fecha, han perdido la vida 51.335 personas a nivel mundial. Las cifras globales de contagios ya superaron a las de otros brotes previos, como el síndrome respiratorio agudo grave detectado en 2003 y que afectó a 8.098 personas y causó 774 muertes, así como al ébola en África Occidental, que adquirieron 28.646 personas y 11.323 perecieron. Ecuador asegura que en la crisis que vive Guayaquil no ha habido incineraciones callejeras de cadáveres y que las imágenes difundidas por redes son producto de grupos políticos que tratan de sembrar el caos. El secretario nacional de comunicación de la presidencia de Ecuador, Gabriel Arroba, reconoció que la ciudad costera vive una situación difícil por un nivel de contagio elevado, pero que muchas de las noticias que salen están siendo manipuladas. Arroba confirmó el problema de la recogida debido a la inoperatividad de estos servicios por el toque de queda y el temor a contagios, pero negó categóricamente las incineraciones. La edición 2020 del Corona Capital Guadalajara ha sido pospuesta hasta septiembre debido a la pandemia de COVID-19. A través de un comunicado, organizadores anunciaron que la decisión se tomó buscando siempre la mejor experiencia para sus fans, por lo que el evento musical se llevará a cabo hasta el próximo 12 y 13 de septiembre y no el 16 y 17 de mayo como se tenía programado. Ocesa publicó en redes sociales que los boletos que se adquirieron en la venta a través de Ticketmaster seguirán siendo válidos para la edición encabezada por The Strokes y Kings of Leon. Y recuerda, la información completa en informador.mx. ¡Gracias!